El 17 de mayo es el día del reciclador, es el día del reciclaje, perdón, no del reciclador, del día del reciclaje. ¿Qué es lo que sucede? Ya vamos a hablar, hay un material sumamente interesante de nuestras costas bonaerense, el 70% de lo que se tira es plástico y el ranking son las colillas de cigarrillo. Pero bueno, nosotros vemos cotidianamente en nuestros barrios las mujeres, hombres, y hay veces que acompañados por niños, a los recicladores urbanos, y podemos pensar qué sucede detrás de eso. Bueno, se han organizado y me gustaría hablar con la directora del Álamo para entender en estos 20 años qué cambió, qué no cambió, cambió algo, qué no cambió algo, recuerdo haber ido al tren blanco para hacer nota. Tengo el placer de saludar a la señora Alicia Montoya, directora de la cooperativa del Álamo. Hola Alicia, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda. Hola Sara, ¿qué tal? Bueno, primero una aclaración, yo soy la responsable del equipo técnico de esta cooperativa, soy una militante social impulsora de este trabajo en los 20 años de los que vos hablás. Bien. Alicia, ¿podemos recordar un poco, viste, cuando uno cumple años, recuerda qué pasaba, qué pasó o qué sucedió, cómo empezó, ¿no? ¿Podemos recordar un poco aquellos años? No sé si tenés la posibilidad de hacernos una pincelada. Sí, la pincelada sí, lo recuerdo porque, aunque me quedara sin memoria, no me voy a poder olvidar de eso. Sobre todo este primer año, que fue tan duro para muchos de los que tenemos y tuvimos una conciencia social, que es trenes donde bajaban personas, familias enteras, que venían desesperadamente a buscar en lo que los vecinos de la ciudad llaman basura, materiales reciclables para vender, ropa y comida. Y eso se contaba de años. Venían ancianos, venían niños, venían jóvenes. Era una imagen desgarradora de una argentina que nunca nos imaginábamos que pudiera existir. Y venían en general en trenes, toda la zona norte y la noroeste, uno de esos trenes se conocía con el nombre del tren blanco, en realidad yo decía que del tren de Ashwit, porque todo lo que pasaba en ese tren y todo lo que expresaba era un desprecio por la vida del otro, porque eran trenes, vagones que tenían los pisos rotos, que estaban totalmente destruidos, ¿no? Entonces, era para el descarte. Y el descarte no solo era la basura, sino las personas que en ese momento necesitaban de eso. Ordenarse. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? Hoy, hay veces que, no sé si la pregunta es correcta, es incómoda, hay veces que siento que detrás también, todo lo que tiene que ver con el reciclador urbano o la basura, hay una oscuridad, ¿no? Hay películas que hablan de esto, en donde justamente no sé si se pudo reglamentar lo suficiente como para que la persona que trabaja como reciclador esté cuidada. No, no es incómoda la pregunta porque me parece atinada. La verdad que si yo cierro los ojos y me acuerdo del 2001, estamos en un sector importante de los recuperadores, muy lejos de ese momento. Lo que pasa es que detrás de la recuperación de materiales, como de cualquier trabajo que no está formalizado, hay una macroeconomía que hizo que esa persona se tenga que inventar un trabajo, en este caso recuperar materiales, pero tenés los vendedores ambulantes, bueno, tareas que surgen producto de que el mercado formal o el habitual expulsa gente y vos tenés que sobrevivir, bueno, sobrevivís a lo que dé. Los últimos de la fila, digo yo, decimos nosotros, que son los recuperadores urbanos, los cartoneros, cartoneras, carreros, con los distintos nombres que toman según el lugar. Y se avanzó mucho porque, bueno, porque hubo un proceso maravilloso en la Argentina, y lo puedo decir en la Argentina porque tengo la suerte de conocer cuál es la situación a escala mundial, y no existe en el mundo, y menos aún en América Latina, un proceso tan rico de organización como es el de los recuperadores cartoneros de Argentina. En la Argentina existe un reconocimiento de la actividad, existen programas municipales. En el caso de la ciudad existe toda una normativa que va desde la ley 992, que los incorpora formalmente al servicio de ingeniería urbana, y es que levanta la prohibición de tocar la basura que existía en la época de la dictadura, una ley que impulsa en aquel momento el diputado Valdés, en el año 2003. Existe la ley 1854, que es conocida de la ciudad como basura cero, que dice que tienen prioridad las cooperativas de recuperadores urbanos para la gestión. Existen los contratos entre las cooperativas y el gobierno de la ciudad, con una primera incitación para prestar el servicio de recolección diferenciada de residuos. Desde el 2003 a la fecha vamos por el tercer contrato, se renueva cada cuatro años. Existen centros verdes, que son plantas donde se procesa el material que se colecta, existía, o existe hasta hoy, pero está en el estado de muerte, el monotributo social que le garantiza a los compañeros y compañeras la posibilidad de una jubilación en la vejez, y el acceso a una obra social con el plan médico obligatorio. Es decir, existen muchas cosas que no existían. O sea que existe una política pública que en cierta manera, aquel momento que parió el tren blanco, dijo, bueno, a ver qué hacemos con todo esto, y en cierta manera me hablás de regulaciones que lo han protegido, ¿no? En este tiempo. Ahora, la pregunta del millón, estamos hablando con la directora y especialista técnica de la cooperativa El Álamo, que justamente son recuperadores urbanos. La pregunta del millón es, o la pregunta, no la pregunta del millón, la pregunta que me hago yo es, ¿qué pasa que uno sigue viendo niños acompañando a familias? Esto no es, en cierta manera, trabajo infantil, esto también no tiene que ver con niños que tendrían que estar en otro lugar, eso, ¿quién lo controla, Alicia? Es muy importante lo que decís, porque en tu pregunta, en realidad hay tres, cuatro cosas que hay que señalar. La primera cuestión es que yo decía que el trabajo informal, el trabajo que se invita a uno para sobrevivir, siempre surge de un contexto que tiene como primer marco la macroeconomía. Es decir, en el caso de las cooperativas de Cava, como las de las grandes ciudades del interior, tiene que ver con la crisis económica del 2001. Cuando la María baja, cuando se empieza a ordenar, cuando se reactiva la obra pública, la construcción, algunos compañeros vuelven a su empleo anterior, cuando la persona de clase media puede volver a tomar una empleada para que cuide sus niños o a las que hacemos en su casa, está la compañera que retorna a eso, pero después hay una cantidad de personas que quedan y que quedaron dentro de este sistema formal que el gobierno de la ciudad controla. Ahora, obviamente, o vos, nosotros desesperadamente, desde que comenzó el proceso inflacionario con el gobierno anterior y después de las medidas que toma el presidente electo en diciembre del año pasado, y sobre todo en los últimos dos meses, se multiplicó la cantidad de personas que andan en la calle buscando cosas para vender, comida o materiales para poder vender en algún depósito. Y no solo personas como las que vimos en el 2001. Hay un dato muy significativo, que es que la organización de los cartoneros y cartoneras en cooperativas también ayudó a formalizar y blanquear el mercado de materiales reciclables, y a que suban los precios de esos materiales que venden directamente a la industria, las cooperativas negocian los precios con la gran industria. Entonces, ahora aparecen autos de vecinos en nuestro barrio, el avión de Zapobedón, la cooperativa Naciones Barrio, un barrio típico de clase media, donde hay vecinos que se quedaron sin trabajo y salen con su auto a juntar cartones en el baúl del auto, los llevan al depósito y lo venden, y en el día se hicieron algún peso para parar la hora. Entonces, digo esto porque es la macroeconomía... Que expulsa, la macroeconomía que expulsa. Desesperadamente sale a buscar, obviamente los que tienen menores niveles de educabilidad, etc. Son los que menos posibilidades tienen. Ahora, Alicia... El control, que vos decías, ¿no? Claro. Entonces, nosotros desde que empezamos a ver esto, venimos haciendo propuestas al gobierno de la ciudad respecto de cómo abordar esta nueva problemática. Porque nosotros sabemos cómo se puede abordar sin que esto signifique que los niños estén en la calle cuando deberían estar en otro lugar, o que las personas se estén revolviendo la basura, escondiéndose, ni a merced de la nueva subsecretaría que creó la ciudad para controlar esto que muchos ciudadanos, vecinas y vecinos ven. Que es la subsecretaría de ordenamiento público. Entonces, yo te invito a que mires en el Instagram, invito a los que escuchan del jefe de gobierno, Jorge Macri, que dice que la ciudad está limpia y ordenada, y en una de las imágenes se ve claramente el aspecto de un lugar donde hay una persona en situación de calle. La imagen siguiente es la gente del ordenamiento de espacio público con una hidrolavadora limpiando y va a salir a saber qué pasó con ese señor. Esa subsecretaría es la que hoy está controlando, les levanta las cosas, les tira todo, y en algunos casos se los lleva detenido. Hay 550 personas que el gobierno de la ciudad contrató para esta tarea. Entonces, la pregunta es, el millón, ¿qué hacemos? ¿no? Porque detrás de ese señor o de esa señora que está en la calle, que esa señora a veces trae a su niño porque si lo deja en el barrio popular donde vive, está a merced del narcotráfico que está creciendo a pasos acidentados, producto de la pobreza, o a merced de que se prenda a fuego la casita donde vive, con el niño adentro, entonces no le queda otra más que salir con el niño. Entonces, como nosotros ya vivimos esto, muchos de nuestros compañeros y compañeras venían así, encontramos y construimos experiencias maravillosas como son los lugares de cuidado de los niños. Ustedes en la cooperativa tienen cuidado de niños, o sea, sale la familia... Nosotros tenemos formas de que los trabajadores no tengan que venir. Nuestros trabajadores están formalizados, tienen un ingreso, no tocan al cielo con las manos, pero, por ejemplo, tenemos una de las cooperativas de Caba, que es la más grande, la Amalizar de los Cartoneros, que son casi 3.000 cartoneros... ¿Cómo se llama? Repetirlo, Alicia. Amalizar de los Cartoneros. Son los que gestionan Microcentro y toda la zona de Almagro y Saavedra Núñez Colegiales. Bueno, esa cooperativa tiene, producto de esta organización, y que son muchísimos, nosotros somos 200, tiene lugar de cuidado en Taraza y en Frito, entonces, la mamá y el papá llevan los niños y niños legalmente, digo, niños hasta los 14 años, ¿no? Entonces, desde los 45 días a los 14 años, se quedan en estos lugares de cuidado, donde hacen actividades culturales, físicas, artísticas, y a la noche, cuando los papás terminan de trabajar, vuelven con el micro a su barrio, recogen a sus niños que ya están cenaditos. ¿Y cómo se sostiene toda esta estructura? Es un programa, es un programa que entra dentro del programa de Buenos Aires Recicla. Buenos Aires Recicla. Alicia, perdón que te interrumpa, pero quiero ir también a un tema que me parece, y como para cerrar, me parece sumamente interesante. uno puede ver en distintas documentales también el tema de la oscuridad de la basura, ¿no? O sea, personas que tienen medios económicos producto de la clandestinidad sumamente importante haber accedido a la basura y algunas que otras cuestiones que clandestino, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, ahí, en ese foco, cuando llega el plástico, cuando llega el cartón, cuando llega la basura, si bien decían que la basura es un negocio, también decían hace poco la basura no es negocio porque es complejo, hay cierta oscuridad. Y en este punto, en este punto, en estos 20 años, ¿cambió algo? O sea... Claro que cambió porque cuando, cuando, primero, cuando la basura va al seance y los materiales reciclables que no son basura van a un centro verde, una planta de tratamiento, ya es hasta luz. ¿Por qué? Porque ese material ingresa, se clasifica, se pone en condiciones y se vende a la industria recicladora, es decir, en blanco, con factura, con aportes, con trabajadores en blanco, etc. Cuando esto no sucede, bueno... Vemos lo que vemos en la calle. Vemos lo que vemos en la calle, sino que, ves, un montón de galpones clandestinos... Por eso, esos galpones clandestinos, hay un poco la mirada tuerta en ese sentido. O sea, ¿se ve, no se ve, se hizo algo, no se hizo algo? Sí, se hizo algo, producto, donde hay organización y donde hay trabajo, que es en el caso de muchas cooperativas de municipios de provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, agrupados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreos y Recicladores, empieza a haber luz y cuando hay luz disminuye la oscuridad. Ahora, donde no hay esto, obviamente, siguen en pie. Y donde siguen en pie, básicamente, es en los lugares donde ni siquiera tenés un regeno sanitario y la gestión de residuos se hacen los animales abiertos. Es una deuda que tiene la Argentina y ahí sí, la oscuridad, la gente no se la puede imaginar. Porque va una empresa que tira alimentos vencidos y esos alimentos vencidos luego son comercializados en barcos populares. Tira el Estado de México que tienen fallas y son... Totalmente. Yo recuerdo, Alicia, como para despedirte, hoy es un día así, medio como de recordación, de record... No me sale la palabra. ¿Cómo sería? De recuerdos. Sí. De recuerdos continuos. Hablamos con Olga Warnat por el menemismo, ahora hablamos contigo, El Tren Blanco. Y recuerdo, este programa cumple 20 años este año. En el 2003, todo lo que tenía que ver con lo que vos estás planteando, Elena Duro, una investigadora de, si no me equivoco, de UNICEF, comenzó a trabajar para, obviamente, erradicar el trabajo infantil que veíamos a los niños trepados en esas montañas de basura, viendo cómo podían sacar para luego vender. Lo último, para irme, porque ahora tengo un especialista en tema de reciclado de plásticos, ¿cuánto sale el kilo de cartón o el kilo de plástico? Bueno, estamos en proceso de descenso de precios, porque este gobierno ha autorizado la importación de materiales, con lo cual estamos en un problema, estamos hablando de 313 pesos aproximadamente el cartón, el plástico debe estar alrededor de 700 pesos, 700 pesos, depende porque los plásticos son muy variados, y esto tiene que ver justamente con lo que decía antes, ¿no? La organización gremial de los trabajadores los equipos técnicos que trabajan, en esto hemos avanzado muchísimo, en el blanqueo del mercado de materiales, así que es un momento que ojalá, y creo que esta semana del reciclado, este Día Mundial del Reciclado sirva para que... Para visibilizar esto. Para visibilizar y para que la ley de base, la ley base que se está discutiendo en el Senado, por lo menos rechace el capítulo ambiental, que pone en riesgo estos y tantos otros avances que hemos tenido en la materia. Exactamente, hablamos de eso con Andrés Napoli, Rigi y demás cuestiones la semana pasada. Más de 50 organizaciones firmaron al respecto para el cuidado ambiental. Alicia Mantoya, un placer, fuera del aire te va a molestar otra vez con algunos números y datos. Vamos a escribir el fin de semana. Gracias, un placer, un placer, gracias.